Integrante de Rake se casó. Así fue la romántica e íntima boda del músico. El guitarrista Julio Ramírez contrajo nupcias con la modelo Erika Batiz, quien es la madre de sus dos hijos. A casi un año de anunciar su compromiso con la modelo, la madre de sus dos hijos, Erika Batiz, Julio Ramírez, integrante de Rake, se casó este fin de semana en medio de una íntima fiesta en el jardín. Fue a través de las redes sociales oficiales del grupo que se compartieron las primeras fotografías en las que aparecen los ahora esposos muy sonrientes. Quiero que sea en tus brazos donde vea llegar mis días al fin. ¿Quisieras casarte conmigo? ¡Que viva el amor! Se leía uno de los primeros mensajes. Entre los invitados al festejo estuvieron presentes Jesús Navarro y Gilberto Vivi Marín, con quien es posó sonriente para la foto del recuerdo que sería compartida también en Instagram. Un amor de verdad. ¡Felicidades, Juli! Fue la frase que acompañó a la publicación. Las imágenes de inmediato se viralizaron en redes sociales y búsquedas de internet, donde seguidores y famosos celebraron la unión del guitarrista de Rake. ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Qué duro, bro! ¡Qué belleza! ¡Que vivan los novios! ¡Muy lindos todos! ¡Que dure para toda la vida! ¡Que Dios los colme de bendiciones! Y sí es un amor de verdad. Fueron algunos de los mensajes que más destacaron a la publicación. Aunque Julio Ramírez y Eric Batiste decidieron compartir una vida desde hace más de 15 años e incluso le dieron la vida a sus dos hijos tiempo después, fue hasta mayo de 2020 que se comprometieron el matrimonio en la playa. ¡Felicidades a los novios! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.